Oración de la noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabaré al Señor con toda mi alma, alabaré al Señor mientras yo viva, cantaré himnos a mi Dios mientras yo exista. No pongan su confianza en hombres importantes, en simples hombres que no pueden salvar, pues cuando mueren regresan al polvo y ese mismo día terminan sus proyectos. Feliz quien recibe ayuda del Dios de Jacob, quien pone su esperanza en el Señor su Dios. Él hizo cielo, tierra y mar y todo lo que hay en ellos. Él siempre mantiene su palabra. Amén. Salmo 146, 2 al 6. Señor, buenas noches, Padre misericordioso. Ante Ti me presento en esta noche, en un día más que termina, con la alegría de saber que me escuchas, porque así lo prometió Tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús. Y me lleno de gozo, porque a esta hora puedo hablar con mi Dios. Y me aceptas tal como soy, con mis miedos, con mis angustias, con mis preocupaciones. Me aceptas con la manera de amarte, con mis amores frustrados, con mis amores felices, con mis ilusiones, y con todo lo que Tú me has permitido aprender en este día, oh Dios altísimo, Señor. No quiero dormir sin poder hablar contigo, contarte de mi día y darte gracias, pues Tú me conoces. Tú sabes todo de mí, hasta mis cabellos lo tienes contado, Señor. Me ofrezco del todo a Ti. Toma mi vida, Señor. Soy plenamente Tuyo, porque eres Tú quien me ha dado la vida. Eres Tú quien da sentido a mi vivir. Cuerpo y alma me diste, hoy te las presento. Me abandono del todo a Ti, con confianza plena en Tu poder, en Tu amor, en Tu misericordia. Te suplico, mi Dios, que me auxilies, que me des lo que necesito para construir mi vida, según Tu voluntad, llena de paz, de alegría, de gozo, con salud, con bienestar, y sobre todo lleno de Tu amor. Son muchas las cosas que necesito, mi Dios. Pero no me des lo que yo te pido, sino dame lo que sea Tu voluntad, que sabes bien qué es lo que me conviene. Padre, Señor amado, creo, creo en Ti. Realmente creo que mi única necesidad eres Tú. Lo que sacia mi sed eres Tú. Por eso te pido, antes de dormir, lléname de Ti y acompáñame mientras duermo, Señor. Que Tu fuerza y Tu amor me envuelvan. Que me protejas, que me des paz, que me hagas sentir Tu amor, Tu compañía, Tu tranquilidad. Llena mis vacíos, Señor, y mis desesperanzas con Tu amor. Ayúdame Tú a apartarme de los malos pensamientos y de las malas experiencias. Quiero que te quedes Tú y solo Tú, Padre amado. Te ofrezco todo lo que hoy viví. Y te agradezco por haberme acompañado durante este día. Te agradezco porque me das la alegría de sentir Tu presencia en estos momentos. Permíteme tener salud de cuerpo y de alma, de mente y de corazón, para poder seguir alabándote plenamente cada uno de mis días. Sabes Tú de mis imperfecciones, Señor. Tú conoces mis debilidades y sabes cuán imperfecto soy. Conoces mis virtudes. Tú conoces, Señor, todo lo que soy, mis limitaciones y mis posibilidades. Y desde allí quiero amarte y aprender de Ti que eres amor y entrega total. Quiero que Tú me muestres el camino que debo seguir. Quiero ser ese hijo Tuyo que viva a plenitud cada nuevo día. Quiero aprovechar con alegría cada momento. Quiero darte gracias porque me permites, Señor, hacer lo posible de Tu mano. Darte gracias por cada momento que me permitiste vivir. Sé, Señor, que todo lo puedo porque Tú me lo permites. Y sin Ti nada soy. Te agradezco, mi Señor, porque sólo Tú eres esa fuerza que me motiva, que motiva mi vida. Sólo Tú eres el combustible que me empuja a avanzar. Con la confianza, Señor, puesta en Ti, en Tu poder. Te amo, mi Dios. Te alabo. No quiero apartarme de Ti. Lléname de esas alegrías que me hacen sentir gozoso y lleno de paz. Que Tu presencia me acompañe cada nuevo día y cada nuevo anochecer. Te pido, mi Dios, que me fortalezcas. Fortalece mi fe para poder mover las montañas y sanar a los enfermos. Para que con Tu poder puedas superar todas las pruebas que se presentan en mi día a día. Regálame la fe necesaria para curar mis enfermedades. Estas enfermedades del alma y del cuerpo que nos sumergen en el pecado y en la angustia, en la desesperanza, Señor. Te ruego, Dios mío, que me ayudes, pues Tú eres el único que puede hacer lo posible. Porque nada es imposible para Ti, oh Padre. Ayúdame a no vivir apegado a las cosas del mundo. Quiero vivir solo en Ti, solo por Ti, solo para Ti. Toma mi mano y condúceme Tú por senderos planos. Quiero sumergirme en lo profundo de Tu ser, en la fuerza viva de Tu amor. Que me cobijes y me protejas, Señor. Que me cuides mientras duermo. Y mañana, durante todo el día, permanezcas junto a mí. Te ruego que en esta noche me llenes de Tus bendiciones para poder descansar en Tus brazos. Y mañana, tener, si es Tu voluntad, toda la fuerza necesaria de ser testimonio de Tu amor. Que el mundo pueda ver en mis palabras y en mis acciones, Tu amor en mi vida y en mi corazón. Oh Señor, concédenos una noche llena de paz, un descanso sereno. Concédenos mañana, un día, donde las cosas parecieran que ya no son tan oscuras. Que lo que parecía no tener el problema, Tú me ayudes a encontrar la solución. Que te alabo, yo te bendigo y por todo lo que hagas en mí, te doy y te daré siempre gracias. Gracias, mi Señor, por mis seres amados. Gracias, Señor, por los amigos. Gracias por las pruebas que de Tu mano me ayudan a salir victorioso. Te alabo, mi Dios, te bendigo y te doy gracias. Y te ruego que desde lo alto Tus santas bendiciones desciendan sobre nosotros y nos acompañen siempre. Que llenos de confianza y con un corazón abierto, recibimos en Tu nombre, Dios Altísimo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Porque me has escuchado. Porque en Tus manos está, Señor, mi gratitud y todos mis sueños, todos mis planes, toda mi vida. Cuídame mientras duermo y mañana, Señor, levántate conmigo para volverme a reunir contigo y darte gracias por la noche. Señor, gracias por Tu amor, gracias por Tus bendiciones, gracias por Tu misericordia y Tus grandes obras en mí. Gracias, Señor, hoy y por siempre. Amén. Aleluya. Gloria a Ti, Señor. Gracias, Señor. Amén.